Para cada acción hay una reacción y Rusia no se guardará nada. Nuevas sanciones de la Unión Europea llevaron a congelar las cuentas del canal estatal ruso Russia Today, argumentando que han difundido información falsa sobre el conflicto en Europa del Este. La cadena de televisión se vio obligada a cerrar su filial en Francia. Esta decisión llevó al gobierno ruso a tomar medidas de represalia contra los medios franceses que operan en el país ruso. ¿Estaremos frente al inicio de otro enfrentamiento en el viejo continente? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prometen tomar justicia por sus propias manos. Cansados de las decisiones que la Unión Europea acciona contra ellos advirtieron que no se quedarán con los brazos cruzados, luego que el canal estatal Russia Today se viera en la obligación de cerrar sus oficinas en Francia tras el congelamiento de sus cuentas. El gobierno ruso ha elegido el camino de la venganza tras la penalidad impuesta por la comunidad europea. Se sabe que este noveno paquete de sanciones por el conflicto en Europa del Este también prohíbe la venta de drones a Rusia para evitar surtir de armas con los que puedan atacar. Con la paralización de las cuentas bancarias RT Francia, filial francesa de la televisión rusa Russia Today, ahora dejará de existir. El mismo día del anuncio, los sindicatos del canal estatal denunciaron el hecho que los perjudica notablemente. Esta jugada de la Unión Europea deja al gobierno ruso sin poder transmitir su programación en el país de Emmanuel Macron y sobre todo complica la situación del gobierno ruso en suelo europeo. Un reporte de la presidenta del canal de televisión público ruso RT Francia, Xenia Federova, explica de forma clara desde qué lado se ordenó el cese de actividades del medio de comunicación. Las cuentas del canal han sido bloqueadas a petición del Departamento General del Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas. Nuestro canal no puede continuar con sus actividades, afirmó la trabajadora vía Twitter. Eso no es todo. En el mismo comunicado, Federova critica la iniciativa de la Unión Europea. Se trata de una decisión política que no se enmarca en un contexto jurídicamente establecido. Es lo que se llama censura, puntualizó la titular de RT Francia. En la página web del canal se publicó un comunicado donde se detalla que 123 trabajadores franceses han quedado sin empleo, de los cuales 77 son periodistas con carnet de prensa. Toda esta situación ha llevado a que el gigante euroasiático responda como lo hacen de forma habitual, con furia y dureza. Advirtieron que tomarán serias represalias contra los medios galos que trabajan en territorio ruso, pero esto es solo el comienzo. Estas amenazas empezaron el mismo día en que se anunció el congelamiento de las cuentas bancarias. Enardecido por la situación, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró lo siguiente. Si las autoridades de Francia no dejan de aterrorizar a los periodistas rusos, las medidas serán tales que las recordarán por mucho tiempo, recalcaba el funcionario público ruso. Con el afán de desligarse responsabilidades, el Ministerio de Finanzas francés precisaba que los haberes de la cadena habían sido congelados conforme a las recientes sanciones y no por su propia iniciativa. A pesar de ello, la respuesta del gobierno ruso se ha mantenido firme. Incluso indicaron que este paso sería replicado en otros canales. El cierre de RT Francia y el ensordecedor silencio de otros medios y periodistas franceses es solo el primero de una serie de pasos muy peligrosos, porque, tras nuestro canal, irán por otros medios. Señaló el comunicado del canal ruso. Este panorama era previsible si mencionamos que a principios de marzo del año pasado, la Unión Europea prohibió la difusión, tanto en la televisión como en internet, de los medios Sputnik y RT por considerar los instrumentos de desinformación del Kremlin. Eso no gustó nada al gobierno ruso, quienes se enfrascaron en una discusión con el poderío del viejo continente. Desde esa fecha, presentaron recursos judiciales para salir librados de las sanciones, pero hasta la fecha no han prosperado. Las últimas sanciones, que terminaron dejando sin salida a RT Francia, así como a diversas entidades bancarias, se pusieron sobre la mesa de la Comisión Europea. Finalmente, solo les bastó nueve días para que éstas fueran aprobadas. Estas decisiones ponen en juego las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Con el conflicto de Europa en el este que aqueja al gigante euroasiático, Francia sigue tomando relevancia. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores francés mantiene el discurso que es su nación, ni ninguno de sus socios están en guerra con Rusia, los hechos parecen demostrar lo contrario. Palabras más, palabras menos. Al final, lo que vale son las acciones que uno realiza. Por un lado, el gobierno francés da un mensaje de paz y tranquilidad sobre su relación con Rusia, pero sus decisiones indican que eso no es verdad. Pese a que la canciller francesa Anne-Claire Legendre denunciara que el envío de tanques de combate por Estados Unidos y Alemania representa una implicación directa de los occidentales en el conflicto de Europa del Este. Este mismo accionar es el que replicó su país. Hace poco menos de dos días, la ministra de Relaciones Exteriores de Francia, Catherine Colonna, y el ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, recibieron en su país a sus homólogos australianos Richard Marles y Penny Wong. El motivo, un acuerdo para ayudar a Ucrania. Tal encuentro fue fructífero para que la guerra continúe. Ambas naciones llegaron a un pacto que beneficia al país de Volodymyr Zelensky, suministrar proyectiles para piezas de artillería de 155 milímetros como un apoyo en el conflicto de Europa del Este. Las declaraciones del ministro australiano demostraron un apoyo férreo a la nación ucraniana. Esto forma parte del apoyo que Australia y Francia están presentando a Ucrania para asegurarse de que es capaz de hacer frente a este conflicto y ponerle fin en sus propios términos, agregaba Richard Marles. En relación al armamento, las primeras entregas se darían en el primer trimestre de 2023, indicó su homólogo francés sin dar más detalles. A eso se suma la tensión que, entre el gobierno ruso y el país galo, se ha incrementado tras lo dicho por el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sobre el papel de Francia en África. En una rueda de prensa, Lavrov arremetió contra el país de Macron, acusándolo de interferir en los asuntos internos de las naciones africanas y de apoyar a los terroristas en Libia. Como era de esperarse, esto no cayó nada bien en suelo francés y la canciller francesa Anne Clery-Legendré calificó lo dicho de mentiras desvergonzadas. Con un panorama nada amigable entre ambos países, la posición que tomará Francia en los siguientes días determinará su rol en el conflicto de Europa del Este. No cabe duda que la situación empeora, pero el gobierno ruso no teme arremeter con todo y contra todos para demostrarle al mundo que no está equivocado. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande